Hola, gracias Carla. Amigos, muy buenas noches, soy Nicolás Salazar, efectivamente esto es Cara a Cara. Y vamos a iniciar el programa contándoles que al 100% de las actas contabilizadas han pedado los resultados, ya se acaba prácticamente el trabajo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y la diferencia entre Pedro Castillo, candidato a la presidencia de Perú Libre y Keiko Fujimori de Fuerzas Populares, 44.058 votos. Lo único que resta en este momento es los pedidos de nulidad en algunas actas, en algunas mesas, básicamente por parte de Fuerza Popular, aunque Perú Libre también ha ingresado unas, y ya los jurados electorales especiales están revisándolas, en algunos casos las están rechazando. Bueno, hoy vamos a seguir hablando, obviamente, de los comicios que van llegando a su fin, las presidenciales 2021. Vamos a conversar más adelante con Flor Pablo, que es congresista electa por el partido Morado, ha sido ministra de Educación, profesora también, así que conoce el tema, conoce el tema de educación, que es uno de los pilares, una de las principales propuestas del candidato Castillo. Vamos a conversar también con Farid Kajad, internacionalista, sobre cómo nos ven desde afuera, y qué puede pasar en política internacional con el nuevo gobierno, sea de Castillo o sea de Fujimori, cuando hay muchos temores de cuál será la postura del gobierno ante la comunidad internacional. Pero comenzamos con Jorge Nieto. Jorge Nieto ha sido ministro de Defensa, ministro de Cultura, candidato nada más hace poco al Congreso de la República por el partido de George Forsyth, por victoria nacional. Pero también como analista creo que tiene una buena lectura de la coyuntura. ¿Qué tal, don Jorge? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias por estar con nosotros en Cara a Cara. En primera vuelta, curiosamente, usted denunció, no fraude, sino algunos fallos en el sistema, cuando se contaban los votos de victoria nacional. Digo curiosamente porque en estas dos semanas, bueno, básicamente la semana pasada nos enfrascamos en algunos señalamientos de irregularidades. ¿Cómo vio usted esto, habiendo advertido que aparentemente algo estaba pasando? Bueno, en su momento yo, en efecto, advertí ciertas situaciones que planteé como preguntas a la OMP. Jamás usé la palabra fraude, porque para usarla uno tiene que tener pruebas. Y si no tiene pruebas, es irresponsable decir fraude y salir luego a buscar a ver si de alguna manera justifico pidiendo actas a través de medios masivos de comunicación o buscando encontrar algún tipo de situaciones a través de testimonios o tal, para poder justificar lo que uno ha dicho. Uno tiene que ser muy responsable con las palabras que usa, sobre todo cuando tiene la presencia en la vida pública del país. De modo que efectivamente yo señalé temas, la OMP me contestó, no fue una contestación satisfactoria y yo advertí entonces que se necesitaban ajustar esas irregularidades, porque lo dije en un Twitter, porque vendría luego una elección en segunda vuelta que sería muy apretada. Entonces, pero para entender en la postura y a qué se refería usted, ¿tiene que ver con lo que está pasando ahorita? ¿Este tipo de errores materiales, por decirlo de una manera? No, 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 no. En mi caso fue el hecho de que de la página de la OMP se retiraron algunas votaciones, algunos votos, y entonces en vez de subir la votación mía, bajaba. Le pregunté a la OMP, ¿por qué? Porque se supone que cuando ya llegan los votos a ser públicos, publicitados, ya estamos hablando de votos y de actas que han pasado por todo un procedimiento y proceso que las tiene saneadas. La OMP me dijo que las había retirado porque me habían encontrado algunos errores en las actas. Y yo le pregunté por qué, si ya cuando suben es porque se supone que pasaron todos los filtros. Y ahí se quedó el asunto. Yo solamente hice la pregunta, la OMP luego ya no tuvo una respuesta concreta. Perfecto, para usted, pero ¿se refería a su votación como congresista o a toda Victoria Nacional? No, 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 a la votación mía y de otros candidatos de Victoria Nacional. De Victoria Nacional también, correcto. A señalar el punto. ¿No fue satisfactoria la respuesta, pero usted aceptó, digamos, finalmente los resultados? Porque no tenía más evidencia que lo que había visto y no tenía más prueba que exhibir. Por tanto, me pareció lo responsable, aceptar como buena la respuesta de la OMP, por lo menos de modo transitorio. Y sí creo que necesitamos perfeccionar nuestro sistema electoral. Por ejemplo, en el año 2017 se planteó la necesidad de que se dictaminara en el Congreso un código electoral y de procedimientos electorales. No sé la razón por la cual el Congreso se negó a elaborar y a votar ese código de procedimientos electorales. Pero es a gritos que se necesita un código mucho más preciso. Y la votación electrónica, porque la votación electrónica ha sido rechazada comúnmente porque se señala que puede ser hackeable. Sí, bueno, necesitamos darle una vuelta a todo el sistema electoral, pero bueno, necesitamos mejorar sensiblemente la calidad de nuestro sistema electoral. El que tenemos hoy día es el que funciona, no ha funcionado mal, tiene imperfecciones, pero creo que de cualquier manera la autoridad electoral, sobre todo el jurado nacional de elecciones, su palabra tiene que ser respetada. Es nuestra última instancia en materia electoral y todos tenemos que respetar sus decisiones. Entonces, para terminar con este tema, usted desde afuera, ¿cómo ve estas quejas, digamos, de fuerza popular? Mire, yo creo que todas las quejas que correspondan ser vistas por el jurado nacional de elecciones con base en derecho, en la ley, tienen que ser vistas. Y de hecho las está viendo. Y para que sean vistas tienen que cumplir los requerimientos establecidos en la ley para poder ser evaluadas y finalmente asueltas en un sentido o en otro por el jurado nacional de elecciones. Tienen que cumplirse todas las disposiciones y los reglamentos para ello, porque para eso están. La democracia, ¿qué cosa es? Además de ser una cultura, una forma de vida, la democracia es un sistema de procedimientos y los procedimientos están allí para ser cumplidos. Y las reglas están establecidas en el juego antes de que el juego inicie. Por tanto, tenemos que aceptarlas como están. Ya entramos al juego con esas reglas, con esas reglas tenemos que salir de él. Cuando usted habla de las reglas, ¿se refiere a los plazos? También, también a los plazos, a los requisitos que se plantean para poder incobar procesos, a las tasas que hay que pagar. Algunas tienen que ser revisadas, la verdad. Yo no entiendo por qué un ciudadano tiene que pagar tasas a una autoridad electoral a la cual le pagamos todos sus gastos, sus salarios y sus gastos. Yo no entiendo por qué el ciudadano tiene que, para validar su derecho de participación política, tiene que pagar tasas, por ejemplo. Pero en todo caso es un tema que sí tiene que ser revisado. Hoy día la ley está como está. Pero aceptar hasta el día miércoles a las 8 de la noche y lo que venga más adelante, ¿qué va a pasar? Porque, aunque no lo han dicho directamente desde Fuerza Popular, ¿no? Se especula que habrían algunas demandas contra el lente electoral. Mire, todo aquello que considere uno de los partidos, en este caso Fuerza Popular, que puede hacer valer el derecho, que lo haga. Pero los plazos están establecidos en sendas resoluciones del jurado nacional de elecciones. Y a su vez hay un artículo en la ley de procedimientos administrativos que los establece con toda claridad. No solamente el respeto de los plazos, sino cuáles son las vías y en qué condiciones pueden ser cambiadas. Por tanto, yo creo que eso lo que necesita es que se aplique la ley y sea muy claro. Yo he visto en la mañana, durante un rato, estuve en estas audiencias abiertas del jurado nacional de elecciones. Y el clima que hay allí es un clima de controversia, de señalamiento de hechos, de alusión a artículos en un sentido o en otro, de la ley o de los reglamentos electorales, de los principios constitucionales en relación a la participación política y la evaluación del voto. Es decir, un clima en el cual el Estado de Derecho está funcionando. Eso es a lo que tenemos que aspirar. Si hay derechos que pueden ser validados, que sean validados. Si estos no han cumplido los procedimientos o los rigores establecidos para su desahogo, pues no han cumplido y punto. Tenemos que aceptar que la ley es la ley, que las reglas son las reglas y no podemos estar cambiando reglas a mi antojo. Inicié el programa mencionando que OMPE ya hizo su trabajo al 100% y ya presentó los resultados. Sin embargo, hoy Julio Guzmán prácticamente personalmente proclamó a Pedro Castillo como presidente. ¿Hace mal un líder político en señalar esto cuando todavía no hay una determinación del Jurado Nacional de Elecciones? Yo he pedido que todos nos ciñamos a la ley. Aquí el único que declara una victoria y un resultado en el proceso electoral es el Jurado Nacional de Elecciones. Todo lo demás, sea dicho aquí en el Perú, sea dicho fuera del Perú, sale sobrando. De modo que seamos maduros, seamos responsables, respetemos la autoridad electoral que es, en este caso, el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Usted llega a Victoria Nacional para quedarse, para seguir haciendo política en esta agrupación y con George Forsythe, que es joven y aparentemente va a seguir intentando llegar a Palacio de Gobierno? Yo soy militante y dirigente del Partido del Buen Gobierno. Participé como invitado en las listas de Victoria Nacional. Fue resultado de un acuerdo político entre mi partido y Victoria Nacional. Concluido el proceso electoral con los resultados no muy halagadores que todos hemos podido ver, nosotros hemos concluido esa alianza y mantenemos nuestra autonomía como fuerza política y le deseamos la mejor de las suertes a los integrantes, tanto de Victoria Nacional como al candidato presidencial que tuvo en su joven. Ya recordando un poco de su, digamos, o mencionando un poco de lo que ha sido su reciente activismo político, volvemos a los 70 y al Partido Comunista Revolucionario, en su momento la trinchera roja para luchar contra la dictadura militar. Y le pregunto esto porque han pasado 40 años y hay alertas de comunismo en el candidato Castillo. ¿Usted, cómo lo ve en la actualidad? ¿Usted considera que Castillo es, digamos, un peligro para la democracia en el país? Mire, han pasado 50 años. Perdón, 50 años, sí, 50 años. Desde mi militancia política. Disculpe por la resta, pero efectivamente han pasado 51 años. No, no, no. No es problema la cantidad de fechas. Lo que pasa es que algunos me quieren encasillar en aquello que fui a mis 25, 28 años. Ah, lógico, lógico. Pero está bien. Yo no reniego de la militancia que tuve en la izquierda. Fue una experiencia en donde aprendí mucho. Sobre todo realicé los valores que aún sigo manteniendo, que son aquellos que nos indican que en el Perú tiene que haber más justicia social, que hay una gran desigualdad y que todos los hombres tenemos que ser tratados, hombres y mujeres tenemos que ser tratados en condiciones iguales. Y que necesitamos acabar en el país con el racismo y con la discriminación. De modo que tengamos una patria que sea para todos. La pregunta no va por ahí, sino desde su experiencia en ese, hace 50 años, el comunismo era una cosa. Hablar del comunismo hoy es otra. Por eso le pregunto. Sí, bueno, la pregunta es en relación al señor Castillo. Así es. ¿No? Bueno, él ha expuesto en una declaración de principios claramente establecida por su partido Perú Libre, y me imagino que regalada por el señor Serrón, han señalado sus puntos de vista. Son un partido marxista, leninista, un partido comunista. Está bien. Mientras no deriven en el terrorismo, pues tienen derecho a tener sus ideas. Ahora, lo que hemos visto en la segunda vuelta por parte del candidato Castillo, ya no es exactamente eso. Ha comenzado paulatinamente a borigerar su discurso, a señalar que algunas cosas que anunció en la primera vuelta en realidad tienen que ser vistas de otra manera. De modo que, si finalmente el Jurado Nacional de Elecciones señala que el señor Castillo es, como parece ser, como parece indicar las estadísticas, finalmente el ganador de esta segunda vuelta, lo que será entonces necesario es que el propio señor Castillo nos diga cómo va a ser su próximo gobierno. Y en esta incertidumbre que se ha generado, leí alguna entrevista que le realizaban a usted, usted hablaba de una incertidumbre que le hace mucho daño al país. ¿Cómo debería de ser, porque esto no va a acabar ni siquiera con la proclamación y tampoco con el 28 de julio? Hay cinco años más por delante. ¿Cómo podría ser un gobierno de Pedro Castillo? ¿O cómo debería ser en todo caso? Porque hoy en día la referencia demócrata al lado de Castillo sería Verónica Mendoza, digamos, ¿no? Mire, no personalicemos. Miremos los problemas en su magnitud total. ¿Qué tenemos hoy día como resultado de la elección? Yo lo advertí en la primera vuelta como candidato. Lo que tenemos hoy día es un partido, un país partido en dos. Y entonces esa es una situación que no es conveniente para la propiedad y para la elección política. Y cometeríamos un grave error si la tendencia que viene a partir de las dos fuerzas que llegan a la segunda vuelta, la tendencia es a mantener la polarización política. Ya hemos tenido cuatro, cinco años de polarización política durante el periodo del gobierno pasado, en cuya primera parte yo fui ministro. Muy bien, eso tiene que ser cancelado. Cuatro presidentes en cinco años, tres presidentes en el curso de una semana, un congreso disuelto, distintas autoridades del Poder Judicial destituidas. Tenemos que acabar con la polarización política y cohesionar al país. Quienquiera que sea elegido presidente parece ser que será el señor Castillo, pero el jurado es el que tiene que decirlo. Quienquiera que sea elegido presidente tiene que tener la capacidad de unir al país. Le pongo tres ejemplos. Pasó en Francia con la elección del señor Sarkozy, sacó 52% de votos, su adversario a la cantidad socialista, 48%. ¿Qué hizo el señor Sarkozy? Llamó a la señora candidata y le dijo, necesitamos que ustedes, que son la otra mitad del país, participen en este gobierno, no de modo directo, no socialistas en el gobierno, pero gente que ustedes consideren que de alguna manera les daría confianza e interpretaría sus propuestas, sus iniciativas. Y hubieron cuatro ministros que participaron en ese gabinete. Correcto. Que representaban de alguna manera las demandas de la otra mitad de la sociedad. Eso cuando hay sensatez, ¿no? Y voluntad de... Bueno, pero estoy poniendo el ejemplo para que me escuche, le digo a Juan para que me escuche Pedro. Es decir, necesitamos cohesionar y unir al país. Correcto. El otro ejemplo es el mexicano. Felipe Calderón salió elegido en una actuación muy estrecha sobre Andrés Manuel López Obrador. Pero en vez de hacer lo que hizo el señor Sarkozy, prefirió mantener la polarización y la confrontación. ¿Cuál ha sido el resultado? Seis años en los cuales México pasó muy mala época y tuvo muchos problemas políticos y económicos. Y le pongo un ejemplo histórico adicional. Nosotros todos admiramos al señor Nelson Mandela. Nelson Mandela pudo haber sido el presidente de una república básicamente negra. Pero Nelson Mandela eligió construir la democracia sudafricana recogiendo tanto las demandas de la población negra, de la cual él aparte, como de la población blanca a la que tuvo la maña, la habilidad política para incluir en la construcción de la democracia moderna en su trabajo. Por eso Nelson Mandela es Nelson Mandela. Si no hubiera sido un presidente más que hubiera pasado la historia sin pena ni gloria. Lo que necesitamos aquí es unir al Perú, darle cohesión, entender al otro, recoger las demandas. ¿Qué cosa hay del lado de las demandas de la mitad que ha votado por la señora Kérico Funtinor? Y más allá de los discursos y de los gritos pasionales de los últimos días que hemos escuchado con un gran racismo, afectando y atentando porque era una convivencia pacífica entre todos nosotros. Pero ¿qué hay en las demandas de ese sector? Estabilidad, necesidad de progreso, de certidumbre económica. Tiene que ser escuchada. Claro que sí. Ahí está la señora que tiene una tienda, el empresario que con gran esfuerzo construyó una pequeña capital, el que genera finalmente... Estamos muy de acuerdo. Esa gente tiene que ser incorporada dentro del desarrollo. Yo le pido, por favor, a mi productor 30 segundos más porque me encantaría terminar con esa reflexión equilibrada. Estoy muy de acuerdo con usted. Si realmente hay interés, si el país está por delante, así debería ser. Pero ha sido ministro de Defensa usted y en los últimos días, bueno, el ministerio ha llamado la atención a militares en retiro por el uso de los emblemas. Pero también aparece esta postura de los congresistas electos Cueto y Montoya, militares en retiro, que incluso hablan de patear el tablero porque ya hablan de repetir las elecciones. ¿Qué opinión le merece esto? Mire, conozco más a uno de los dos almirantes que usted menciona que al otro, al señor Cueto, una magnífica persona. Pero creo que en esto se equivocan de medio a medio. Esas posturas son en la práctica una incitación a una ruptura del orden constitucional. Y en este momento hemos tenido tres comunicados de las Fuerzas Armadas, empezando por aquel que sacó el comando conjunto en noviembre del año pasado, señalando que las Fuerzas Armadas cumplen rigurosamente el rol que la Constitución les agigna y mantienen un respeto escrupuloso a la Constitución. Yo creo que toda forma de aseveración, de iniciativa política que rompa la Constitución y que en la práctica se convierta en un abierto discurso golpista, tiene que ser rechazado. Y tiene que ser rechazado no solamente por los que están de un lado de la disputa política, también por la señora Fujimori. No la he visto hasta ahora delitar con claridad de esos discursos que van claramente en el sentido de una ruptura. Yo espero que ambos almirantes se reflexionen y que ahora que tienen un cargo en el Congreso y que son parte de la vida democrática del país, aprendan que las salidas tienen que darse en el marco de lo que la Constitución estipula. Porque de lo contrario, lo que estamos haciendo es generarle un daño al Perú. Y saludo la posición de las Fuerzas Armadas y de sus instituciones militares que han manifestado con mucha claridad su respeto al orden constitucional. Nos quedamos con esa reflexión también. Gracias, señor Nieto. Muy amable. Muy bien. Gracias. Hasta luego. Próxima oportunidad estuvo con nosotros Jorge Nieto. Rápidamente le damos la posta ahora y saludamos a Flor Pablo. Ha sido ministra de Educación y hoy es congresista electa por el Partido Morado. ¿Cómo le va, señora Pablo? ¿Qué tal? Nicolás. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida a Cara a Cara. Sí, bueno, igual estaba escuchando la entrevista de Jorge Nieto y bueno, creo que hoy ha sido un día muy, muy, muy tenso. Y no solo hoy, ¿no? Sino todos estos días, esas semanas luego de la elección. Y creo que si hay algo que hay que llamar es a la calma y a evitar usar la palabra fraude, ¿no? Porque creo que genera zozobra, genera desconfianza y ya en realidad le pone, complica aún más el panorama político en el que estamos. Así es. Donde hemos llegado a un punto de polarización, ¿no? Y donde hay calificativos para ambos grupos y la verdad que eso no ayuda, ¿no? Porque el país está en medio de una pandemia y creo que necesitamos que los organismos electorales, ya hoy día se pronunció la OMP, el jurado ojalá pronto y se respeten los resultados. Creo que eso es lo que tenemos que hacer. Se ha hablado tanto del respeto a las instituciones, del respeto a la democracia durante toda la campaña y estos son los momentos en los cuales se tiene que dar el ejemplo. Hay que poner paño frío, claro que sí. Ahora, yo entiendo, usted respeta la institucionalidad y respeta también la postura de su partido, pero ¿no considera que fue apresurado Julio Guzmán hoy día en proclamar él a Pedro Castillo como presidente? Mira, nosotros en la mañana como congresistas, tanto de la bancada actual como de los congresistas que vamos a estar en el próximo Congreso, sacamos un comunicado y nuestro comunicado llamaba a la calma, llama a la calma como lo estoy señalando en este momento, pero también señalábamos el respeto a... En este momento uno podría decir que efectivamente ya salieron los resultados al 100% de la OMP, ¿no? Y uno puede ya asumir el triunfo de un candidato, pero creo que no es así como tenemos que manejar las cosas en este momento, ¿no? Hay tanta tensión y tanta polarización, como repito, que hay que esperar que sea el jurado nacional de elecciones quien tiene el trabajo y haga el pronunciamiento, ¿no? Y en ese sentido nos hemos pronunciado todos los congresistas y ese es el ánimo con el cual estamos planteando cómo afrontar este momento los que hemos sido elegidos por el Partido Morado. Correcto, pero Julio Guzmán llegó en representación del Partido Morado, ¿no? Bueno, creo que ha sido una comunicación, este comunicado nosotros lo hemos compartido, ha sido título personal y definitivamente hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Y yo misma lo he señalado al interior del partido, creo que hay que saber en qué momento... El mensaje puede ser equivocado en una polarización tan grande, ¿no? Incluso ayer decíamos... Así es. Ayer informando de la reunión de Castillo con alcaldes de Lima, ¿no? De Miraflores, de San Isidro de la Molina, el mensaje puede ser equivocado, ¿no? Teniendo en cuenta que no hay una proclamación todavía, se podría sugerir que hay un apoyo expreso, ¿no? Cuando hay que tener calma, como dice usted, ¿no? Así es. Mira, yo creo que efectivamente muchos pueden estar en este momento celebrando y diciendo ya llegamos al 100% con los resultados de la ONPE. Y está muy bien. Y uno ve a un virtual presidente electo, pero tenemos que esperar que sean las instituciones las que hagan su trabajo. Y creo que ese es dar un ejemplo a ambas fuerzas, a ambas fuerzas políticas, ¿no? Porque definitivamente en democracia, así como uno tiene que saber asumir sus triunfos, tiene que saber asumir también sus fracasos, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención, Nicolás, que, por ejemplo, ¿no? Los mismos partidos, en el caso del fútbolismo, el partido, yo misma he sido elegida en la elección de primera vuelta como congresista y no ha habido el nivel de observaciones que hay ahora en los organismos electorales. Es el mismo organismo electoral que ha hecho la segunda vuelta. Y estamos cayendo en un desprestigio, incluso en un ataque personal, como en el caso del jefe de la ONPE o del jurado, y creo que ambos líderes, tanto la señora Fujimori como el señor Castillo, hay que llamar, y especialmente la señora Fujimori, la verdad, yo lo he escuchado en las declaraciones en la tarde, y creo que no hay que exacerbar los ánimos, y hay que evitar generar este ambiente de desprestigio y desacreditar a los organismos electorales. Porque es el mismo organismo electoral que nos ha llevado a tener en este momento ya un legislativo. Entonces, cuando yo gano, el sistema electoral funciona, y cuando pierdo, pareciera que no. Entonces, creo que hay que tener mucha calma y mucho cuidado, porque eso es por respetar la democracia, respetar a sus instituciones, a los procedimientos y los plazos. La siguiente pregunta le voy a pedir que me la conteste al volver, si usted se ha reunido con Pedro Castillo, porque hace una semana se tiraron flores, así como su nombre, por las redes sociales, pero me contesta luego esta breve pausa. ¿Le parece? Regresamos con Máscara Carme. Estamos de vuelta en Cara a Cara. Gracias por acompañarnos. Bueno, gracias también a Flor Pablo, ha sido ministra de Educación, congresista electa, asume ya en breve nada más, para el periodo 2021-2026 en el Parlamento Nacional. Gracias nuevamente. Bueno, estaba justamente buscando, para ser exacto en lo ocurrido hace algunas semanas, cuando usted de alguna manera propuso esto que debemos, creo yo, hacer todos los ciudadanos, hablar de propuestas, tratar de mejorar, remitirnos a las grandes brechas que hay en nuestro país y hablar cuáles son nuestras carencias y cuáles son nuestras falencias. A eso usted habló, por ejemplo, de educación, que es su fuerte, porque es profesora también y vamos a ahondar en ese asunto en breve. Pero el candidato Pedro Castillo le respondió, gracias Flor Pablo Medina, dice, efectivamente buscamos lograr el trabajo conjunto de peruanos y consensos para avanzar en la agenda común del país. Le invitamos a sumarse para trabajar por el Perú. Entonces, por eso le preguntaba, ¿usted se reunió con él o lo dejó en visto nomás? No, mira, Nicolás, fue así. Nosotros, junto con Ed Málaga también, ambos tenemos una trayectoria en los temas de ciencia y en educación, sacamos un documento corto de propuestas, lo que podría ser en realidad casi una síntesis de los principales planteamientos de lo que nosotros habíamos llevado en la primera vuelta como partido. Entonces, y lo planteamos para ambos candidatos. En el marco de los debates, ¿verdad? En el marco de los debates, tanto para el equipo de la señora Keiko Fujimori como para el equipo del profesor Pedro Castillo. Y respondió el profesor Pedro Castillo. Y parte nuestra había la disposición, por supuesto, de conversar y hacerle llegar nuestras propuestas con ambos candidatos. Pero más allá del tuit, en realidad, que además se borró al día siguiente, entonces no tuvimos mayor comunicación. Entonces creo que... ¿Cómo que se borró al día siguiente? El tuit fue eliminado, ya no lo puedes encontrar ahora. O sea, salió el mensaje y luego, la verdad, no hubo respuesta porque el tuit fue eliminado al día siguiente. ¿Usted lo eliminó? Con eso asumimos... ¿El de él o usted? No, no, no. De la cuenta del profesor Castillo, el tuit fue retirado. ¿Y eso por qué considera que ocurrió eso? ¿De pronto alguien...? Mira, no sé, porque además nunca nos llegamos a reunir, no hubo ninguna llamada. Bueno, cuando uno quiere conversar y reunirse con alguien, de hecho, encuentra los mecanismos, eso no se dio. Pero nosotros mantenemos esta actitud como partido. Nosotros llevamos una propuesta a la primera vuelta. Correcto. Efectivamente han sido otros partidos los que han pasado y están ahorita en esta etapa final. Pero nosotros tenemos la disposición de colaborar por el país. Y en realidad mantenemos una posición independiente como partido, vigilante, fiscalizadora, pero constructiva. Entonces en ese ánimo constructivo es que lanzamos estas propuestas y ahí están. Y en realidad quien gane, cuando el jurado nacional de elecciones determine, nosotros vamos a estar con esta misma disposición de colaborar y poner al servicio nuestros conocimientos, porque más allá en realidad de la función, la función legislativa, hay un complemento que tenemos que generar con el Ejecutivo para avanzar como país. No podemos volver a una etapa de confrontación como lo hemos tenido los años pasados. Correcto. Usted, entre las propuestas, habla de la formación humanista, de la igualdad de género, y lamentablemente creo que en ambas candidaturas eso no cala, ¿no? Sí, pues. No se menciona para nada, todo lo contrario, ¿no? Ahí sí hay definitivamente preocupación. Sí, sí, Nicolás. Ahora estamos viendo, mira, en esta campaña, en esta segunda vuelta especialmente, cómo ha salido tan fuerte el nivel de racismo, clasismo y tantos comentarios y expresiones dolorosas en realidad para un país que cumplimos este año 200 años de república y mira cómo estamos en términos de ciudadanía, ¿no? Creemos que unos ciudadanos no tienen el mismo valor que otros, que el voto de una población no vale igual que el voto de una zona acomodada. Entonces, estamos en una situación crítica. Por eso es que el currículo nacional, ya de hace varios años atrás, plantea una educación ciudadana, una educación humanista, y parte de pensar una educación diferente, acorde a estos tiempos, la verdad, donde nos reconozcamos todos en igualdad, es el enfoque de género. Uno de los siete enfoques que plantea el currículo, lamentablemente, ambos candidatos tienen posiciones, en algunos casos claramente han dicho que van a desactivarlo, que van a eliminarlo, en el otro caso han dicho que no es prioridad, pero bueno, igual yo ahí apelo a lo razonable, y es que... A la sensatez, claro. A la sensatez, y es que el currículo ya fue judicializado. Incluso el Tribunal Constitucional tiene una sentencia donde declara que hablar del enfoque de género es un asunto de derechos humanos. Entonces, bueno, yo creo que está más zanjado, incluso a nivel de la justicia, este tema, pero definitivamente se necesita un respaldo político y mucho trabajo con las familias, ¿no? Creo que se ha dicho muchas cosas, se han generado mucha desinformación alrededor del enfoque de género, que lo único que busca, mira, es que las niñas tengan las mismas oportunidades, es decir, hacer una educación sin estereotipos, hacer una educación respetando la diversidad, que nuestros niños, niñas que tienen una orientación sexual distinta, que son homosexuales, no sufran en la escuela. Creo que todos los padres, los maestros, lo que más queremos es que nuestros niños, nuestros estudiantes sean felices. Eso busca el enfoque de género. Correcto. Y yo espero que también en el Congreso poder hacer un poco de pedagogía en este sentido y poder trabajar con mis colegas parlamentarios en apostar por una educación ciudadana en el país. Y que se siga debatiendo este tema. Sin duda que en los últimos tiempos ha parecido como una agenda muy crítica para ciertos sectores extremistas. Y lamento que en este caso estemos hablando de que no cala en la postura y en las propuestas de cualquiera de los que va a ser uno de ellos, va a ser presidente de la República. Pero bueno, ya habrá tiempo para eso también. Bien. Ahora, usted hablaba de estas muestras de discriminación de todo tipo. Y claro, ahí tenemos que remitirnos a la educación. Pero estos son procesos de 20 años por lo menos, ¿no? Así es. Es muy difícil. ¿Cómo trabajamos en ese sentido, hacia atrás? Son cambios de mentalidad, de paradigmas. Los cambios de comportamiento no llegan de un año al otro. Entonces sí necesitamos generar un acuerdo. Yo creo que ya el debate está puesto en la escena y hay también un nivel de polarización, de confrontación. Creo que hay que pasar lo mismo que estamos diciendo para este momento político, ¿no? a entrar en, a conversar y ceder, ¿no? Y ser sensatos pensando en quién gana con nuestros acuerdos. Y cuando nos ponemos de acuerdo, ganan nuestros hijos, ganan nuestros estudiantes, ganan las nuevas generaciones. Posiblemente algunas personas ya tengamos de alguna manera ya estructurados nuestros paradigmas. Y hay mucha homofobia, por ejemplo. Pero eso que exista no significa, o que yo no acepte, no significa que está bien. Porque el respeto es lo básico para una sociedad. Entonces creo que tenemos que respeto, tolerancia, y ojalá valoración y aprecio. Es lo que necesitamos, la verdad, en nuestro país, respecto a todo tipo de diferencia. La diferencia no puede verse como algo que nos separa, que hace menos a alguien. Simplemente eso es parte de la vida. Yo tengo tres hijos. Ninguno de mis hijos es igual al otro. Cada uno es diferente. Hasta en los espacios que uno pueda pensar que hay mayor homogeneidad no lo es. O sea, nosotros somos diversos por naturaleza. Nos va ganando el tiempo. Y quisiera hablar para finalizar del proceso de regionalización que tiene ya desde la primera iniciativa, después de los 90, tiene ya prácticamente 21 años. Y está clarísimo que no ha resultado como se debía, porque además hay brechas que se agrandan y que la podemos percibir ahora en esta elección también. Pero iba al punto de la descentralización, porque claro, hay direcciones regionales de educación que, por lo que vemos, no están funcionando como deberían. No sé cómo podríamos plantear mejoras en ese punto. Mira, acá tenemos, Nicolás, ya hay un camino marcado con la ley de reforma. La ley de reforma plantea un esquema meritocrático para el ascenso, para el ingreso a la carrera docente. Bueno, eso mismo necesitamos en toda la carrera administrativa y para eso necesitamos el servicio civil. Necesitamos fortalecer las capacidades y que entre la lógica meritocrática a todo el Estado. No contratar porque es mi amigo, porque es un conocido, porque es del partido, sino porque realmente es competente y tiene las calificaciones para ese puesto. Entonces necesitamos, para avanzar en descentralización, avanzar en una política de recursos humanos. Pero también necesitamos descentralizar los presupuestos y necesitamos mayores controles y supervisión. Ahora lo hemos visto en la pandemia. Mira, en el caso educativo, ¿cuántas regiones están haciendo una serie de iniciativas? Pero son iniciativas que muchas veces no tienen el financiamiento necesario. Tenemos ahorita programas nacionales y eso está muy bien. Plantean lo que deben llegarle a todos los estudiantes. Hablamos de maestros de capacitación. Pero necesitamos descentralizar. Hablamos de maestros de capacitación de la ley de carrera pública magisterial, pero nos olvidamos de la infraestructura también. Claro, por eso te digo, en educación está la carrera pública, está el tema de la reforma magisterial, pero todos los otros trabajadores que no son docentes también tienen que tener una carrera y tienen que entrar a esta misma dinámica. Correcto, correcto. Y tenemos, por supuesto, que descentralizar también la forma como se diseñan los programas. No puede haber un solo programa, pues estamos hablando de diversidad. Así es. Y tenemos un solo programa nacional. Bueno. Y tenemos que atender la infraestructura también con criterios regionales. Y sosteniéndonos mucho en las instituciones a nivel regional. Lógico, lógico. Pero claro, para evitar la corrupción necesitamos más control y supervisión también para evitar la corrupción. Para salir del centralismo, ¿no? Y ni si hablamos de la universidad, de la educación secundaria, y después de la universidad, peor aún. Bueno, ya habrá tiempo de hablar... Bueno, hay todo un desafío de la educación superior para los jóvenes. Hay mucho. Hay que asegurar, para cerrar, Nicolás, hay que asegurar que los estudiantes que han dejado de estudiar vuelvan, porque hay muchos que no se han matriculado desde la escuela, tanto de la escuela básica como de la superior, hay que asegurar que no haya atraso en la educación. Creo que hay muchos desafíos que tiene que afrontar quien entre. Ahora sí nos ha ganado el tiempo, pero sí quiero profundizar con el tema de su propuesta de secundaria técnica, como en Argentina, pero eso ya será para una próxima oportunidad. Sí, ahí hay un trabajo que tenemos que hacer. La secundaria técnica y todo lo que signifique la educación técnica en el país, tenemos que darle muchísima importancia en estos nuevos tiempos, en el Ejecutivo, ojalá, y en el Legislativo también, por supuesto. Gracias, volamos en tiempo. Gracias a Flor Pablo, congresista electa por el Partido Morado, exministra de Educación. Pausa, volvemos con Farid Cajar, internacionalista, para hablar también de cómo nos ven afuera, la comunidad internacional, cómo siguen las elecciones y cómo será la política de cara a los próximos cinco años. Seguimos en Caracara y compartimos con ustedes. Hoy se ha reunido el Consejo de Estado y esta es su declaración. Atención, porque las altas autoridades del país han emitido esta declaración que dice lo siguiente. En el marco de las elecciones generales de 2021, luego de haberse realizado la segunda vuelta, los y las titulares de los poderes del Estado y los órganos constitucionales autónomos manifestamos a la ciudadanía lo siguiente. Uno, vivir en democracia implica el respeto de las instituciones del Estado y a las opiniones discrepantes. Reiteramos nuestro firme compromiso en el marco de nuestras competencias y autonomías por seguir trabajando para enfrentar y superar la crisis que atraviesa el país. Nuestro objetivo es el servicio a la nación y como autoridades estamos sujetas al escrutinio público. La crítica seria, perdón, la crítica seria, la información basada en la verdad y respetuosa contribuyen a la formación de una opinión pública libre y tolerante. Los discursos que incentivan el odio entre peruanos no contribuyen a la paz social ni a consolidar los valores democráticos. Dos, las elecciones son el mecanismo para acceder al poder, promover formas distintas son ajenas a una democracia constitucional. Respetamos a nuestros organismos electorales, a ellos les corresponde resolver cualquier controversia planteada en el proceso electoral. Rechazamos cualquier tipo de presión y campañas de desprestigio hacia las autoridades electorales. Una elección que nos deja el Bicentenario de la Independencia de la República es que resulta ajeno a una democracia promover rupturas constitucionales para acceder al poder. Tres, mantengamos la tranquilidad y respetemos los resultados. Dentro del marco de sus competencias las autoridades electorales deben o deberán emitir los resultados finales y proclamar a la persona que ejercerá la presidencia del país en los próximos cinco años. Las agrupaciones políticas conforme se comprometieron y la ciudadanía en general debemos esperar y respetar los resultados finales de la elección. Hace 200 años el Perú vivía un crítico proceso de independencia. Hoy atravesamos nuevamente una situación difícil agravada por la pandemia. Solo unidos podremos superar esta etapa y fortalecer nuestra democracia. Firman el presidente de la República Francisco Sagasti, la presidenta del Poder Legislativo Mirta Vásquez, la presidenta del Poder Judicial Elvia Barrios, la fiscal de la Nación Zoraida Ábalos, la presidenta de la Junta Nacional de Justicia Luz Valcárcel, Tello, el defensor del pueblo Walter Gutiérrez, el contralor general de la República Nelson Schack, la presidenta del Tribunal Constitucional María Elena Ledesma y por último la presidenta del Consejo de Ministros Violeta Bermúdez. Bueno, seguimos con nuestra agenda aquí en Caracara y ahora le damos la bienvenida a Farid Cajat, internacionalista desde la casa, ¿no? Por mucho tiempo tuvo aquí un programa y esperemos que pronto vuelva también. ¿Qué tal Farid? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Cuál es la lectura considera Farid desde afuera, ¿no? ¿Cómo nos percibe crees la comunidad internacional? Que yo creo que está un paso adelante, ¿no? Ya el tema del fraude queda un poco atrás y ya analizan incluso a Pedro Castillo como ya señalan, ¿no? Inevitable, presidente de la República. Bueno, hoy día apareció el informe preliminar de la misión electoral de la OEA y ese informe dice que fue un proceso positivo, que hubo mejoras entre la primera y la segunda vuelta y que la misión no observó irregularidades graves. Esos son sus términos. Para quien crea que estas misiones son meramente protocolares y que suelen emitir pronunciamientos de este tipo, diría primero que la misión tuvo presencia en 17 regiones del Perú, además de Lima y Callao y cinco ciudades fuera del Perú en las que hubo proceso de votación y que, por ejemplo, en la elección de 2017 en Honduras, la misión de observación de la OEA emitió un pronunciamiento que decía lo siguiente, el cúmulo de irregularidades y deficiencias son tales que no permiten a la misión tener plena certeza sobre los resultados. La misión de la OEA también fue bastante crítica sobre el proceso electoral en Bolivia en el año 2019. O sea, lo que ha dicho respecto a Perú no es lo habitual. O sea, acá ha ido, el resultado ha sido positivo y las otras misiones de observación electoral coinciden. No ha habido ninguna misión de observación electoral que se haga eco de las denuncias de fraude y ningún medio internacional más allá de constatar que como versión de parte Fuerza Popular denuncia un fraude pero no alegan que haya pruebas generadas de fuentes independientes al respecto. Correcto. Ahora, ya hablando de lleno de los candidatos y lo que podría ser la política internacional en sus eventuales gobiernos, de Pedro Castillo se dice que Perú podría ser satélite de Cuba, Venezuela e Irán. ¿Es esto posible? Cuba y Venezuela son dos economías en bancarrota. Difícilmente tienen capacidad de atracción como para que alguien orbite a su alrededor. Además, digamos, Venezuela es un caso caótico en todo aspecto. Es el país más corrupto de la región según transparencia internacional. Es el país con mayor caída del producto año tras año, el único país con hiperinflación en todo el hemisferio occidental. ¿Y quién en su sano juicio querría imitar eso? Digo, no es que no haya preocupaciones sobre lo que podría ser Pedro Castillo de llegar al gobierno, pero yo dudo de que entre las preocupaciones realistas que podrían tenerse sobre lo que sería un eventual gobierno de él, esté la que acabas de mencionar. Ahora, igual, recordando esta denuncia periodística que en el 2014 Hezbollah preparaba en el evento este del cambio climático un atentado y ayer sale la denuncia de este señor Edward Quiroga como líder islamista en el Perú y vincular al etnocacerismo. O sea, todos estos condimentos que hacen temer una posibilidad de, por ejemplo, Irán o el islamismo que esté en el Perú, ¿son, digamos, de preocuparse, de preocupación? A ver, sí es probable que un gobierno hipotético de Pedro Castillo, aunque cada vez menos hipotético y más potencial, digamos, buscaría autonomía respecto de Estados Unidos en la escena internacional. Aunque el plan bicentenario no dice una palabra sobre política exterior, eso lo podemos deducir de las posiciones de algunos de las personas que los rodean, juntos los asesores de Juntos por el Perú, el embajador Rodríguez Cuadros e incluso el propio plan de gobierno del Perú Libre. Pero, digamos, Hezbollah no tiene ninguna vinculación con grupos evangélicos o católicos integristas como aquellos a los que pertenecen Pedro Castillo y su esposa. Hezbollah jamás se le ha acusado, salvo en el caso de Argentina en el año 94 y en mi opinión sin mayor evidencia que amerite la acusación. Jamás ha habido una condena en firme en América Latina y el Caribe por una acción armada de miembros de Hezbollah. Correcto. Entonces, creo que es un caso digamos... Aislado. Sí, en el caso de esta persona que mencionas no que se sepa... O sea, tiene posiciones políticas que podrían considerarse radicales antes de ser musulmán porque él es un converso, no nació en una familia musulmana, pero no se le ha atribuido ninguna actividad ilegal que yo sepa. Bueno, hay varios peruanos conversos, sin duda. Ahora, el grupo de Lima, por ejemplo, como se están moviendo las fichas en la región, ¿tiene futuro? Yo creo que ya no lo tenía antes incluso de la eventualidad de un gobierno de Pedro Castillo. El grupo de Lima, ¿cuál era su ubicación? Era un grupo que quería actuar frente al problema de Venezuela teniendo en consideración que la OEA era incapaz de adquirir la mayoría calificada necesaria para aplicar la Carta Democrática Interamericana y quería intervenir de manera positiva sin amenazas de sanciones económicas o intervención militar como proponía el gobierno de Trump en los Estados Unidos. El punto es que con el cambio en la orientación de los gobiernos de la región, el grupo de Lima más bien ha tendido a virar hacia posiciones más cercanas a las de Estados Unidos, por ejemplo, después del triunfo de Bolsonaro, pero a su vez ha perdido algunos de los gobiernos que le integraban para todo efecto práctico como Argentina que ya se retiró formalmente y México que hasta donde recuerdo está solo en nombre. Entonces el grupo de Lima ya tenía problemas antes de esta elección y presumo que Perú Libre no lo va a echar de menos. Correcto. Bueno, ahora vamos al frente de la posibilidad de un gobierno de fuerza popular. Incluso, no sé si leíste, en BBC Mundo hablaba de la teoría esta del fraude y de resistirse a aceptar los resultados y mencionaban a Trump, mencionaban a Netanyahu, por ejemplo. Y claro, si uno empieza a revisar la ultraderecha en Europa está muy fortalecida, en España con Vox, ingresando en Portugal, bueno, en Francia ni qué decir, la familia Le Pen. Pero en el Perú hay alguna opción de que hoy o en el futuro, no sé, me acuerdo del candidato López Aliaga, por ejemplo, hoy o en el futuro podría hablar de una ultraderecha en un país como el Perú? Yo creo que López Aliaga calza la definición de derecha radical, que es la que usan algunos académicos, derecha populista radical. Creo que el fujimorismo podría calzarla también, más aún en esta coyuntura donde el elemento, el componente anticomunista ha estado presente de manera obsesiva, diría, ¿no? Porque hay que tener en cuenta una cosa, cuando hablamos de derecha radical en el mundo, en Estados Unidos nunca hubo una fuerza socialista o de izquierda con potencial electoral significativo desde la década del 30, del siglo pasado. A lo sumo, puedes hablar de la izquierda del Partido Demócrata, pero no de una izquierda electoralmente importante como fuerza autónoma. En Europa, la derecha radical no surge contra la izquierda. La izquierda socialdemócrata, que era la izquierda más importante en términos electorales, estaba en pleno replie cuando surge la derecha radical y, por ejemplo, Marine Le Pen, enfrenta, o el clan Le Pen, el padre, Jean-Marie y Marine, la hija, cuando pasan a segunda vuelta, enfrentan a otros candidatos de derecha de una orientación más conservadora en el caso de Chirac o más liberal en el caso de Macron. En América Latina, en cambio, la derecha radical surge como fuerza política en el contexto del mayor auge electoral de la izquierda en toda la historia de la región. Por eso, el componente anticomunista es mucho más fuerte. Yo sí creo que podrían calificar de esa manera y, sobre todo, por su vínculo con la posverdad. En el caso de lo de Keiko Fujimori, muy similar a lo de Benjamín Netanyahu, que habla de, y cito, el mayor fraude electoral en la historia de Israel y, en mi opinión, de todas las democracias. O sea, la hipérbole siempre por delante. La exageración, sí. Siempre que se trata de elecciones convocadas durante su gobierno. Ha sido jefe de gobierno durante 12 años por ese motivo y, presuntamente, le están haciendo fraude a él. Ningún medio internacional acoge la denuncia de fraude como un hecho comprobado en el Perú. Farid, muchas gracias. El tiempo, sabes, que es tirano aquí en televisión, pero ya habrá mucho que conversar seguramente más adelante cuando ya se proclame al ganador de esta contienda electoral. Gracias a Farid Cajat, internacionalista. Hacemos una pausa y hablemos con lo último en cara a cara. Para finalizar rápidamente, porque ya están Lucho Trizano y Ivana Boloña esperándonos. Atención, comunicado del Jurado Nacional de Elecciones que dice que va a proclamar los resultados de las elecciones presidenciales luego de resolver todas las apelaciones sobre actas observadas y pedidos de nulidad elevadas a dicha instancia en el marco del proceso del último domingo 6 de junio. De esta manera, el jurado, estoy resumiendo nada más, como organismo constitucional autónomo procede con respeto a la normatividad electoral vigente y al debido proceso, de tal forma que los resultados de los comisos sean fiel reflejo de la voluntad ciudadana expresada en las urnas. Muchas gracias por habernos acompañado. Voy de pared nomás con mis compañeros. Hasta mañana. Buenas noches. Chao. 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 Chao.